Bueno, quiero felicitar a esa pareja que está que chapa rico, chévere. Así me gusta, así me va. Y bueno, ahí viene una romántica para ustedes. Pero por favor, no hagan espectáculo. Chévere gente, que vive el amor. Para mi señor esposa, la mujer de mi vida, Erika Lucía. Ojos claros. Ojos claros. ¡Suscríbete al canal! Uérica Lucía tiene los ojos verdes, te sota la piel. A mi mente no te va a quedar, si quieres que más a mi no te indas decir, pero te dirás, eso es algo menos humildo, este es el mejor. Uérica Lucía tiene los ojos verdes, te sota la piel. La señora Tarim correctinga la vista del En el calucía tiene una sola verde Es un paname, si no, si no, si no Si no me pongo a mi lado Y esa bolsa me va Y que no me pongo a mi lado Hace todo el que no se me va a hacer Con mi corazón y yo me voy a hacer eso En el calucía tiene una sola verde Es un paname, si no, si no, si no, si no Es un paname, si no, si no, si no Es un paname, si no, 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 si no Es un paname, si no, 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 si no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!